Muy buenas tardes amigos de Salute Baby, bienvenidos a su programa, estamos en el día martes diecisiete de marzo y en esta ocasión estaremos conversando con nuestros invitados acerca de esta patología crónica ya conocida por todos pero que nunca está de más aprender cada día un poquito extra, la hipertensión arterial, veamos la cápsula y luego les comento con quienes estaremos el día de hoy. La presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo, el término hipertensión se utiliza para describir cuando estos niveles se encuentran arriba del promedio. Si se dejan sin tratamiento puede llevar a muchas afecciones médicas que incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. La lectura de la presión arterial generalmente se dan por dos números, el superior se denomina presión arterial sistólica, mientras que la inferior se llama diastólica, por ejemplo, 120 sobre 80. Si tiene problemas cardíacos o renales o si tuvo un accidente cerebrovascular, es posible que el médico le recomiende que su presión arterial sea incluso más baja que la de las personas que no padecen de estas afecciones. Para conocer más sobre los cuidados de la hipertensión arterial, quédate en Sintonía de Salud TV junto a nuestros especialistas invitados de hoy. Bueno, este día estaremos conversando con nuestros invitados acerca de hipertensión arterial y les comento que en esta ocasión pues tendremos en apoyo a todas las medidas tomando las medidas de precaución. Hemos pedido a bien que nuestros colegas pues no ingresen en las gabachas hospitalarias para poder proteger tanto a ellos como a los demás. Así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Enríquez, nuestro amigo nefrólogo. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que es un momento justo para hacer una mezcla del tema con lo que estamos viviendo en la realidad. Definitivamente vamos a tratar de hacer exactamente eso mismo, una mezcla para poder también comprender quiénes son las personas que deben de estar en casa, el por qué. Así es. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Guillermo Marroquín, médico internista. ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, bien, mucho gusto. Un placer estar aquí otra vez en este programa y hablando de lo que está en actualidad que es la hipertensión arterial y vamos a hablar un poquito también de coronavirus porque han habido bastantes temas de que algunos medicamentos antihipertensivos pues están andando, pueden dar más complicaciones del coronavirus y eso es lo que vamos a hablar, que a veces es peor no tomarlos y la gente pues se puede confundir, pero esa es la idea de hablar un poquito de hipertensión y hablar un poquito también de las complicaciones de esto del COVID-19. Así es, Guillermo. Y precisamente, bueno, el día de ayer se dio la indicación que tanto mujeres embarazadas como todas aquellas personas que padezcan de, bueno, que tengan arriba de 60 años, que no sean titulares y que además tengan enfermedades crónicas y entre ellas se mencionaba la hipertensión. Sí. Definitivamente es también por eso que vamos a tratar de estar haciendo una mezcla del por qué, ¿verdad? Es prudente que se queden en casa. Se incorpora también a nuestro staff el día de hoy el doctor Ramón Meneguerra Geriatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en este programa, invitarme y compartir con los colegas cualquier duda que tengan los televidentes y aclarar algunas cosas que sean, que sean dicho como, como malas noticias, ¿no? De la hipertensión y el coronavirus, pero en general aquí estamos a la orden. Así es, muchísimas gracias, doctor, también por su tiempo. Bueno, hipertensión arterial crónica, a ver, ¿a qué nos referimos con hipertensión arterial y cuando ya hablamos crónica, ¿cómo se diagnostica? Recordemos un poquito eso. Bueno, la hipertensión arterial crónica, como tú lo dices, es aquella enfermedad donde hay aumento de la presión arterial arriba de los niveles normales, que son 120-80 más o menos, dependiendo la edad también, y que persiste, que persiste si no hay tratamiento o si no hay modificación del estilo de vida. Entonces, en ese paciente hay que tener, pues, primero el diagnóstico y después darle tratamiento. como lo he dicho en otros, en otros programas también, no todos los medicamentos van a ser adecuados para uno u otro paciente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nuestra mamá, nuestro papá puede estar tomando un medicamento y por el hecho de no consultar, tomamos el mismo que le está dando a la mamá y entonces no podemos saber qué tipo de hipertensión puede tener este paciente, si es una hipertensión que es por cuestiones de adrenalina o si es por cuestiones de falla renal. Entonces, todas esas cuestiones nosotros lo tenemos que detectar con una primera consulta, con unos primeros exámenes, por un primer examen físico y pues así, catalogarlo al presidente con aumento de la presión arterial, que casi siempre es crónica, muy pocas veces las presiones son, aumento de la presión arterial por alguna cuestión eventual, pero para eso es la situación de dar un buen diagnóstico. Primero, tiene que llegar a los consultorios, ya sea privados o públicos, para que podamos tener un control de eso. ¿Por qué? Porque el no tener control sobre la presión arterial puede llevar un montón de complicaciones y en esta cuestión de las epidemias o esta cuestión de aumento de enfermedades, como tipo esta que está saliendo del COVID, coronavirus, pues el paciente que más está, ¿cómo se llama? Más tiene chance de tener esta enfermedad, son aquellos que están descompensados, ya sea de una enfermedad crónica u otra, diabéticos, hipertensos, nefrópatas y otros que están en el cañón son los pacientes de mayor edad también. Entonces, ahorita tenemos que, bueno, ahorita y siempre tenemos que tener un buen control de la salud con buenos controles médicos, ¿verdad? Así es. A ver, doctor Ramón Menaguerra, la gente piensa muchas veces que hay enfermedades que van a llegar sencillamente con la edad porque tengo más edad y me van a llegar. ¿El total de los pacientes que llegan a la tercera edad van a tener hipertensión arterial? Pues se supone que la mitad de los que tenemos ya 65 años van a ser hipertensos. Hay cambios fisiológicos en nuestro organismo que pueden llegar a provocar hipertensión. Lógicamente, estas enfermedades crónicas son más frecuentes en el adulto mayor. Por estos cambios, una persona de 15 años no tiene una teroesclerosis en sus arterias que le puedan provocar esto. Son raras las enfermedades renales, a menos que sean congénitas a esta edad, o problemas cardíacos también. Pero en las personas mayores sí son más frecuentes. Pero, como bien lo digo, la mitad de los pacientes pueden tener claro, a medida que avanzamos en la edad, digamos a los 80 años, hombre, son un poco más frecuentes, ¿verdad? El corazón tiene que latir con más presión para lanzar el jet, el flujo sanguíneo a todo el cuerpo, porque hay resistencia. Eso no hace que la presión suba. Pero no necesariamente todos los pacientes mayores van a ser hipertensos. Por lo tanto, ese es un mito que podríamos ya... Claro. No todos van a padecer hipertensos. No, no todos. Claro. Ni todos van a ser diabéticos, ni todos van a ser bronquíticos o enfermedades pulmonares crónicas, dependiendo del estilo de vida, como lo ha dicho colega, y sus ejercicios, su alimentación, etcétera. Ahora, en esto del hipertenso adulto mayor, hay controversias que, desde que la geriatría tomó auge, hay dos cosas, de que cuáles niveles son los normales para el adulto mayor y cuál es el tratamiento adecuado para ellos. Porque yo le temo más a un adulto mayor hipotenso, que me provoque una hipotensión ortostática, cualquier potente medicamento que nosotros le demos, porque, claro, nos llega un paciente con 200, 120, hay que bajarle la presión. Exacto. Hasta qué niveles todavía no se ha consensado, todavía no se ha consensado, ¿verdad? A qué niveles es el normal para un señor de 80 años, porque no puede ser lo mismo el de 80 años, una persona que tiene 20 años o 40 años, porque se marea a los pacientes y se la bajo mucho, y más bruscamente. Muy bien. Bueno, vamos a dar una pausa comercial y luego venimos a hablar de ese órgano que es órgano blanco de la hipertensión arterial, que es el riñón. Así aprenderemos más. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Carolina Batres, soy salvadoreña, vivo en el estado de Arkansas, en la ciudad de Sprindle. Acá por el momento no he escuchado alertas sobre el coronavirus. Creo que estaba viendo las noticias que hay como dos, dos personas infestadas, pero no hay alertas aún. Todo circula normal, todos trabajan normalmente, como pueden ver, mucho muchos transportes, todos tranquilos por ahora. Esta es una campaña de Salud TV de Grupo Megavisión. Siga las recomendaciones en casa para prevenir el COVID-19. Estás viendo Salud TV. Bueno, hipertensión arterial crónica es el tema que vamos a estar hablando durante los próximos 40 minutos más o menos para que usted esté pendiente. Nuestro número de WhatsApp está habilitado para que pueda hacer sus preguntas, las dudas que tenga, para que nuestros especialistas puedan interactuar con ustedes. Ahí lo tienen 7859-7318 al número de WhatsApp y también nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. Bueno, a ver Carlos, hablemos un poquito de ese órgano que se ve tan afectado por las enfermedades crónicas, especialmente hipertensión y diabetes, ¿verdad? Que muchas veces van juntas. Así es. Hace poco fue el Día Mundial del Riñón, ¿no? Sí, el jueves pasado fue el Día Mundial del Riñón, con el lema era Salud Renal para Todos en todas partes, ¿verdad? Bueno, el riñón como un órgano de los que más se afecta, de hecho la hipertensión es la principal causa de llevar pacientes a diálisis. Y la diabetes es la segunda, aunque están ya muy de cerca y en algunos países, pues por la obesidad ha logrado alcanzar más allá todavía. Es importante hacer ver el hecho de o asimilar la responsabilidad de la hipertensión y el problema renal, porque estamos hablando, o estamos ahora quizás el día a día con una enfermedad que es de la infecciosa, pero las epidemias de las no infecciosas, ¿verdad? Las no transmisibles, que es la hipertensión, diabetes y el trastorno renal, también están en boga. Yo creo que vale la pena estos espacios para decir, no olviden sus medicamentos para la presión y la diabetes, como ya lo dijo el doctor Marroquín, los más vulnerables son los que están descompensados. Por lo tanto, no olvidemos y no vayamos a fusionar dos epidemias, una no transmisible con una transmisible, al entrar en pánico. Yo creo que lo peor que podemos hacer. Recordemos que nuestro riñón es alguien silente, o sea, no vamos a esperar síntomas de que me duela la espalda, me duele para orinar, o como dicen algunos, mire todo, orino normal, ¿verdad? Entonces, sí puede dejar de funcionar y orinando. Entonces, son situaciones bien particulares del paciente hipertenso, que poco a poco, debido a esa presión aumentada. Yo siempre les pongo el ejemplo. Imagínense ustedes, como hacía la horchata, la abuelita, ¿verdad? Colando con una manta y le hace más presión, más vuelta, termina rompiendo la manta. Igual hace el riñón cuando las presiones aumentan, al no tomar sus medicamentos. Entonces, es importante tener en mente que los daños a largo plazo son hacia el riñón principalmente. No todo hipertenso va a tener problema renal. Lo que tengo que hacer es cuidarme y tomar los medicamentos y atender las indicaciones. El ser personalizado con las instrucciones de cada uno es correcto, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos medicamentos, ya sea para protección, ya sea renal, cardíaco, etcétera. Depende cómo es cada paciente, ¿verdad? Entonces, eso va a individualizar la terapia. Carlos, es muy diferente. Usted acaba de decir, no todos los hipertensos van a llegar a tener daño en el riñón. Los diabéticos, por lo general, sí, ¿verdad? Por lo general, o también están en la misma, porque esa es una pregunta que muchas personas entienden. Yo soy diabético, eventualmente voy a llegar a tener daño en el riñón. Bueno, aclarar eso, ¿verdad? Se estima, se estima en forma teórica que el 40% de los pacientes diabéticos van a desarrollar algún grado de enfermedad renal. No quiere decir diálisis, ojo. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El problema es que eso es cuando hay un seguimiento. Cuando no hay un seguimiento, sí yo me expongo, y por eso hicimos énfasis, ¿verdad? Al no hacer un seguimiento y no tener una adherencia al tratamiento, consideremos una cosa, las dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. La 1, sí me doy cuenta cuando comenzó, ¿verdad? Porque debuté con un problema severo y ahí sé que es mi día cero para ser diabético. El diabético tipo 2, no. Cuando se hace el diagnóstico ya han pasado 5, 10 años con azúcar alta y eso ya hay una influencia negativa sobre los riñones. Entonces, es bien importante adherir al tratamiento puesto que yo con esto evito el aparecimiento de cualquier problema renal. De hecho, hablábamos en la pausa de que los pacientes diabéticos entran primero a diálisis, son más sintomáticos. Entonces, es bien importante aclararlo. No todo el diabético va a presentar un problema renal y no todo aquel que tenga un problema renal va a desarrollar o llegar a diálisis. Por eso, acuérdese la clasificación de la enfermedad renal, que no nos dé pánico, al contrario, que nos ubiquemos para que nosotros sepamos cuánto trabaja mi riñón y yo poderle decir, imagínate tú, en tu consultorio llega alguien y te dice que está embarazada y tiene enfermedad renal grado 2, tú ya te disparan las alarmas y ya sabes que es una paciente que no la vas a manejar como manejas a todos los demás. Entonces, eso sirve para que uno también advierta porque muchas veces los pacientes no parecen enfermos. Entonces, eso a uno como profesional le sirve y puede tomar las medidas pertinentes y cuidar también el riñón en ese aspecto. Así es, Guillermo. Lo que pasa es que esta es una enfermedad silenciosa que muchas veces no va a tener ningún síntoma, como lo dice aquí el doctor Enríquez, y pues nos está minando día a día, nos está minando día a día y nosotros no nos damos cuenta. En muchas ocasiones yo he llegado a hospitales a atender alguna emergencia y pues es una emergencia que no tiene nada que ver con la hipertensión, por ejemplo, alguna cefalea o algo así, y pues al examinarlo tienen las presiones 200 sobre 110, como dijo el doctor, y no sabían, porque eso no da síntomas. Entonces, a veces da un pequeño dolor de cabeza, pero la mayoría de veces no da síntomas y entonces ahí estamos caminando con esa hipertensión y estamos minando el riñón, estamos minando todos los órganos porque la microvasculatura está presente en todos los órganos. El que más, de los que más se estresan es el riñón porque es el filtro de nuestro cuerpo y ahí es donde pues las presiones donde más se afectan. Entonces, por eso siempre hemos tratado de dar una cultura acá para que la gente pues consulte y se chequee, ¿verdad? Siempre le digo a los pacientes que prefieren mejor ir a llevar el carro a control para que se cambien el aceite cada tres meses y no consulta ni siquiera una vez al año. Entonces, esta es una situación donde hay enfermedades silenciosas como la diabetes, la hipertensión y pues de las enfermedades que están matando más que estas que están ahorita en boga. Así es. Doctor Menaguerra, cuando tenemos un paciente que ha sido hipertenso desde joven, probablemente diagnosticado en su juventud, ya sea una hipertensión arterial esencial o familiar, ¿verdad? Y va con medicamentos toda la vida y lleva sus controles. En un momento dado puede necesitar cambio de medicamento por la edad, ya sea en dosis o tal. ¿Hay cambios y por qué sea? Sí, por supuesto, la farmacocinética de nuestro cuerpo cambia, para hablar en español, es los cambios que le hacemos a los medicamentos en nuestro organismo, el metabolismo del hígado, la excreción en el riñón, todo esto que acaban de hablar precisamente va cambiando. El adulto mayor, el nefrólogo aquí, Enrique, me va a apoyar, ojalá que me después de los 70, 75 años, el riñón fisiológicamente va a funcionar 35% y la capacidad de llegar sangre… ¿Después de los cuántos años? ¿70? 75 años, 70, 75 años. Entonces, las depuraciones de creatinina ya no son los valores de un joven y además el flujo sanguíneo que le llega a estos órganos ya no es el mismo. Entonces, los medicamentos que ingerimos la mayoría de veces duran más en nuestro organismo. Bueno, nosotros tenemos a veces pacientes felices que… Doctor, me han quitado la insulina, doctor, porque… Estoy bien. Estoy bien, o me han disminuido a mínimo, porque el poquito de insulina que producen o que se inyectan, le dura muchísimo en el organismo, porque precisamente esta farmacocinética, el metabolismo y la excreción están lentos en el adulto mayor, en las personas mayores. Entonces, eso… Hay que saber eso para variar la dosis del… No, y es bien importante, doctor, porque muchas veces la gente como se siente bien y estoy compensado y ahí va y van pasando dos años y a lo mejor se descuidan y no consultan y siguen toman la misma dosis y lo que hemos hablado en muchas ocasiones también, que el adulto mayor a veces se confunde, fue a un médico y le dejó un medicamento, fue a otro y cuando venimos a ver, a veces tiene dos, tres medicamentos con la misma función, ¿no? Exactamente. Es el problema de ellos, ¿verdad? Y la reacción adversa entre medicamentos o interacción medicamentosa nos… Bueno, es una patología del adulto mayor, la polifarmacia y la interacción que nos llega a nosotros, eso, quitándole medicamentos, el paciente mejora. Pero, claro, hay que consultar, como bien se ha dicho aquí. Quieren mantenerse en control. Mantenerse en control, porque la dosis de los medicamentos no es la misma para una persona de 40 años que para alguien de 85 años. Es lo que hablabas tú, Carlos, el otro día con la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Así es. Que no era de asustarse porque siempre iba a bajar, es lo que decía. Ese sí, porque el doctor lo dijo muy técnico como para no, pero en realidad después de los 40 el riñón ya no está trabajando al 100%. ¿Después de los 40 ya me lo bajaste? Lo que pasa es que el doctor le hizo un resumen a los 70, ya quisiera llegar a los 70 con ese nivel de filtrado glomerular, ¿verdad? Yo creo que es el anhelo de todos. Son bienes por años. Pero la verdad es que debemos de considerar eso, que el riñón va de los 30 originalmente, pero a los 40 hombre y mujer, porque la que primero empieza a caer la tasa de filtrado o el nivel de función es en la mujer. El riñón de la mujer es más débil, ¿no? Entonces pierde de 1 a 2% por año. Entonces uno le ajusta, porque si alguien dijo, ah, hasta los 70 va a pasar, no. Y ahora resulta que es 40 y después dijo, la verdad, 30. Y después me dicen, la mujer, no, hombre, ¿qué pasa? Así es la fisiología, ¿no? Yo aclaro por eso de que la igualdad y todo eso le dio, no, la fisiología es así. La naturaleza no se para. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre tiene más masa muscular que la mujer. Entonces el riñón genéticamente de la mujer es menos desarrollado que el del hombre. Entonces, así es que el tío no me veas con esta cara. Pero ya que dijiste, más masa muscular, alguien en casa, alguien en casa podría preguntarse, bueno, pero si yo hago mucho ejercicio y hago el levanto pesa y tengo muchos músculos, ¿será que me he igualado? No, ¿verdad? No, no, para nada, no, para nada. Siempre seguimos siendo diferentes. Bueno, pero el martes, vamos a ver, vamos a entretener niños. Tenemos niños en casa, tienen que estar en casa, así que vamos a entretenernos de alguna manera y que mejor que con bonitas cosas como los que nos ofrece Vanessa Chica en el taller de mamá. Veamos. Hola amigos de Salud TV. Bienvenidos a una edición más de El taller de mamá. Les saluda Vanessa Chica, terapeuta ocupacional. En esta ocasión vamos a hacer unos lápiz decorados. Los materiales a utilizar para la creación de nuestros lápiz decorados son lápiz, limpia pipas de colores, tijera, plumones de colores, pistola de silicón, vamos a usar también ojitos móviles y páginas de colores. Así que manos a la obra. Para comenzar a decorar nuestros lápiz, vamos a calentar nuestra pistola de silicón, acá ya la tenemos caliente y solo vamos a poner una gotita de silicón al iniciar. Vamos a coger un limpia pipa y simplemente vamos a empezar a enrollar todo lo que queramos. Acá al final podemos hacer alguna figura, podemos armar un corazoncito. Si se fijan, miren como nos quedó súper bonito y súper fácil para que nuestros niños se sientan muy queridos en casita. También les podemos poner a todos nuestros, a todos nuestros colores y también así los personalizamos para cada uno de nuestros niños. También podemos hacer otro de diferente manera, siempre poniendo una gotita de silicón al inicio. Dejamos este palito acá y vamos a hacer, en esta ocasión voy a hacer un corazoncito y le podemos poner ahí algo dedicado a nuestros niños. Por ejemplo, eres la mejor, te quiero mucho, algo para que ellos se motiven y para eso vamos a ocupar nuestros plumones. Y nos va a quedar de esta manera. Así que ustedes pueden poner ahí un mensajito a sus niños o algo que ustedes le quieran decir. Hemos llegado al final de nuestra actividad de este día. Podemos pedirle a nuestros niños que nos ayuden decorando también todos los lápices para algún regalito especial. Acuérdense que eso nos va a ayudar mucho a la motricidad fina y también a controlar emociones en nuestros niños al momento de la escritura o de coloreo. Acá he hecho otros, si se fijan, tenemos diferentes, podemos hacerlo en los colores, diferentes colores, diferentes figuras y hemos llegado al final de nuestra actividad de este día. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias Vanessa. Bueno, ahí están actividades para que los niños puedan entretenerse en casa. Recuerda que tienen que estar en casita para cuidarlos y en la suya, no en la del vecino. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con Marta Salud TV. Gracias. Muy buen provecho. Gracias a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar este día hablando de hipertensión arterial crónica. Y yo quiero preguntar, Guillermo, ¿por qué es tan importante que acatemos las indicaciones y que aquellos pacientes con enfermedades crónicas, llámese lupus, enfermedad renal, hipertensión, diabetes, en fin, todos estos pacientes estén en sus casas? Bueno, en primer lugar, los pacientes con cualquier enfermedad crónica, tenemos que tener bien presente que el sistema inmuno no es igual. El sistema inmuno es el sistema que nos defiende contra las enfermedades. Peor si no estamos controlados. Ya sea el diabético, el hipertenso, el paciente que tiene malos los riñones, el paciente que tiene alguna otra enfermedad. Entonces, por eso es importante que este tipo de pacientes, además de estar bien controlados, pues tenga todas las medidas preventivas que se está haciendo en control, en contra del coronavirus. Se ha hablado también de algunos medicamentos, si suspender, no suspenderlos y cambios. Tú me mencionabas algo al respecto. Sí, la verdad que el tema del coronavirus genera mucha incertidumbre, puesto que se vino encima de una sociedad como la europea y fueron a grandes proporciones. Entonces, hay muchas hipótesis que solo quedan en hipótesis. Una de ellas, y lo voy a decir porque ya anda en las redes sociales, que es la suspensión de algunos medicamentos antihipertensivos como son los IECA. Entiéndase, el más conocido es la Nalapril, quizá uno de los más usados en nuestro medio, y lo que son los ÁRA2, que es la familia de Iribe Sartan, los Sartan, etcétera. Esto, pues, llevó a una reunión de emergencia de expertos, ¿verdad?, en el cual, pues, mostraba y se llegaba al consejo que no hay suficiente evidencia como para demostrar de que estos medicamentos se estimulaban o hacían más vulnerable a esta población. Al igual que el ibuprofeno. Al igual que el ibuprofeno. Entonces, por lo tanto, como dije en un momento, no fusionemos dos epidemias. Entonces, hace más daño suspender medicamentos de manera súbita y más en pánico o en crisis, porque eso también incrementa los niveles de presión. Cuando estoy tenso y todo, y suspendo el medicamento, corro más riesgo de eso. Entonces, no deben de suspender los medicamentos, no es nada oficial y, de hecho, hay un consenso que creo que lo van a dejar en la página de acá, para que vean que es un consenso que se hizo en Europa para llamar a la calma que no suspendan medicamentos, sobre todo estos antipertensivos que son los más usados. De hecho, en nefrología son los que más se ocupan porque son nefroprotectores, inclusive, al menos nosotros los nefrólogos los utilizamos con pacientes normotensos, porque tienen esa capacidad de proteger el riñón. No, imagina, hay que tener cautela definitivamente con la información. Sí, por estar atendiendo lo que se escribe ahí en las redes sociales y hacen caso, pues pueden llegar a tener una descompensación de la hipertensión arterial y pueden llegar hasta estar hospitalizados. Y que tal que el que está hospitalizado está con alguna enfermedad contagiosa, ahí se está complicando más la situación. Entonces, ahorita debemos tener siempre el tratamiento que está ya establecido hasta, pues, tener otras nuevas informaciones. Pero por el momento no es nada aconsejable, como dijo el doctor, suspender los medicamentos así como solo por algunas cuestiones que se estén diciendo en las redes sociales. Definitivamente lo que menos deseamos es tener gente en hospitales porque se han descompensado y por suspender medicamentos y peor aún, si suspendieron medicamentos de alguna forma porque alguien irresponsablemente subió algo a redes sociales. Ya escucharon ahí en nuestras redes, vamos a tener este consenso al que nos habla Carlos, para que usted pueda leer que no debe de suspender ninguno de estos medicamentos. Ya mencionaron en Alapril y ¿qué otro era? Toda la familia de Alapril, en Alapril, en Alapril, en Alapril, en Captoapril y también los Sartang, el Bersartang, el Bersartang, que estos tienen diferentes marcas, pero creo que los hipertensos ya conocen de qué estoy hablando, ¿verdad? Son los que más se utilizan. Son los que más se utilizan a nivel institucional, ¿verdad? Eso es lo importante. Son los que tienen nuestros hospitales. Son los que tienen nuestros hospitales, así es. Por favor, que no los vayan a suspender. Más que todas las personas mayores, bueno, todos, pero las personas mayores es una catástrofe, un accidente cerebrovascular y para el hospital porque no hay otra manera. Ya estamos cargados y aprovechando yo quiero felicitar a los personales, a los colegas que están trabajando 24-7, a pesar que tengan 60 años y a pesar que están embarazadas, están trabajando, mis respetos y que todos los que podamos colaborar hay que colaborar. Nos toca a todos, cada quien tiene que hacer su parte acá. A ver, doctor Benaguerreca, estábamos hablando con usted y el tema hipertensión arterial. Bueno, mucho se habla a veces de que hay ciertos niveles de presión. ¿Cuáles son los valores de presión arterial normal? Que si para el adulto mayor se le pasa a cierto nivel, que si a otro no. Hablemos de cuáles son los valores que perseguimos en un adulto mayor. Es que no hay un consenso, todavía no hay un consenso porque no hay estudios en personas mayores de 80 años. O sea, es ilógico porque son las personas que padecen un poquitín más de esta enfermedad. Pero la experiencia y los estudios que se han hecho, nos dice que por los cambios fisiológicos que hemos hablado aquí, de su endurecimiento de arterias, por su incapacidad del corazón, ya del corazón senil que se le llama, que no es capaz de tener... con el que manda la sangre, hombre, se han dicho algunos estudios que 150-80 podría ser normal para ellos. ¿Verdad? Pero claro, se viene encima todo de los estudios de cardiología, de nefrología. Porque los cardiólogos no nos aceptan esos valores, ¿no? Pero yo les digo, bueno, pero yo nunca, por favor, nunca tengan a un paciente abajo de 70. Se les va a marear un paciente mayor. Fractura de cadera, cualquier otro. Y se caen fracturas de cadera. Fractura de cadera. Y adiós, Señor, ¿verdad? Entonces, yo les digo es que 139 y 89 para mí están bien. Ese es el límite. No se aflijan. Entonces, están ahí, se les sube un poquitito la sistólica, no se preocupen, ¿verdad? Que el riesgo, además de padecer de algún problema después de los 85, 90 años, ya lo pasaron. Bueno, pero Pilar, importantísimo para que no tengamos hipertensión, si se puede ayudar, un factor de riesgo modificable es la alimentación. Veamos qué nos dice la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista, acerca de una alimentación para tratar de evitar llegar a ser hipertenso. Veamos. Hola, amigos de Salud TV. Soy la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista y dietista. Este día estaremos hablando sobre la alimentación que ayuda a prevenir la hipertensión arterial. Es muy importante conocer la alimentación que puede ayudarnos a prevenir la hipertensión arterial. Si hablamos de prevención, una buena manera de prevenir la hipertensión arterial es disminuyendo la cantidad de sal que ocupamos a la hora de cocinar, que no exceda los 5 cucharaditas en total al día. Otra buena medida es consumir o tener un buen consumo de agua, 2 litros y medio como mínimo para poder disminuir el riesgo de hipertensión arterial. Otra manera de prevenir la hipertensión arterial puede ser disminuir la cantidad de cubitos, consomés, sopas instantáneas que utilizamos día con día. En lugar de consumir cubitos o alimentos procesados que tienen mucho contenido de glutamato monosódico, es muy perjudicial para la hipertensión arterial, podemos utilizar mejor especias que podemos encontrar en cualquier supermercado, siempre y cuando sean especias individuales. Podemos utilizar tomillo, romero, ajo, cebolla, etc. Otra manera de prevenir la hipertensión arterial es consumiendo alimentos que tengan un buen contenido de potasio, como por ejemplo el plátano, la pera, el guineo. Y podemos utilizar alimentos diuréticos, como por ejemplo el apio. Una ramita de apio al día puede ser muy buena para nuestra salud arterial. Recordemos también que la alimentación debe ser completa. No olviden consultar a su médico, a un cardiólogo y por supuesto a una nutricionista para que pueda apoyarles en todo el tema de nutrición. Soy la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista y dietista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, la sección alerta COVID-19, las últimas noticias relevantes para nosotros. Bueno, la primera de ellas, el presidente Nayib Bukele anuncia nuevas medidas preventivas vía Twitter. Veamos. El presidente de la República Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de Twitter una serie de nuevas medidas preventivas que se tomarán como parte de la emergencia nacional para evitar el COVID-19. Una de ellas es que la atención odontológica privada o pública que no sea emergencia debe ser suspendida y redujo a un máximo de 50 personas los eventos públicos. Agregó que estas medidas serán de carácter urgente y obligatorio. También indicó que tanto el sector público como la empresa privada deberá enviar a casa con remuneración a sus trabajadores que padezcan de insuficiencia renal, inmunodepresión, afecciones cardíacas serias y todos los casos que indique el Ministerio de Trabajo. Estos se suman a los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas que ya habían sido anunciados anteriormente. Se ordenó también el cierre de todos los duicentros y de todos los gimnasios a nivel nacional, ambos por 14 días. Bueno, también tenemos la situación del COVID en El Salvador. La podemos ver en el siguiente gráfico. En vista de toda la situación, bueno, Fran Alaví, el viceministro de Operaciones en Salud, nos dio estos datos, dice emergencia por COVID-19. No hay casos confirmados, hay 1.900 salvadoreños en cuarentena, 39 albergues habilitados y continúan las sanitizaciones en penales, hospitales y asilos. Estos son los datos por Fran Alaví, viceministro de Operaciones en Salud. Bueno, también tenemos la siguiente nota, que médicos ofrecen apoyo en línea, médicos salvadoreños. Diferentes médicos de nuestro país se han unido a una campaña por redes sociales realizando publicaciones en las que comunican que si alguien tiene un problema o duda médica sobre el COVID-19 y no sabe cómo actuar y no lo considera tan grave como para acudir a urgencias, en esas circunstancias podrá enviar sus consultas por mensaje privado. Esto ha sido con el objetivo de no colapsar el sistema de salud. Esta iniciativa se ha tomado para poder bajar un poco el tránsito de pacientes en los centros de salud, evitar así pánico entre la gente y tratar de reducir el riesgo de propagación del virus en caso alguna persona pueda aportarlo. A esta campaña se han unido médicos de diferentes especialidades, algunos de ellos parte de nuestro staff de invitados, como el doctor Mario Quintero, la doctora Yvonne Merlos, el doctor Víctor Caseros y Doris Guidos. Felicitamos a todo el gremio de salud que se está poniendo a la disposición del pueblo para prevenir un posible contagio. Así que ahí lo tienen. Bueno, en la siguiente nota, ¿cuáles son los países de América que aún no presentan casos de COVID-19? ¿Los tenemos? ¿Cuáles son? Tenemos en este, pues estamos nosotros, El Salvador. Veamos, vamos a la nota. El COVID-19 ha llegado ya a diferentes partes del mundo, pero aún existen países que no han confirmado algún caso de este virus, especialmente en el continente americano. Uno de ellos es Haití. Este país del Caribe ha estado tomando medidas de cierre de fronteras con República Dominicana y prohibió los vuelos con origen o destino de Europa, América Latina y Canadá. Otro de los países donde por el momento no se presenta ningún caso confirmado es Nicaragua, a pesar que el Estado no ha considerado medidas preventivas de carácter social para frenar la propagación de este virus. Por su parte, siempre en Centroamérica, Belice tampoco presenta casos, gracias a que han implementado diferentes medidas necesarias para evitar el contagio. Por ejemplo, tienen prohibido el ingreso de personas que hayan estado en países con alta incidencia de COVID-19 en los últimos 30 días. Esto incluye China, Corea del Sur, Irán, Japón y cualquier país europeo. Finalmente, en nuestro país, El Salvador, hasta el momento tampoco presenta casos. El gobierno ha tomado varias medidas restrictivas, como la provisión de vuelos procedentes de países con alto índice de contaminación, el decreto de cuarentena nacional por 30 días, la suspensión de clases y el cierre de algunas fronteras, por mencionar algunas. Cada país está tomando las medidas que considera conveniente para proteger la salud de su población, por eso se le pide a los ciudadanos evitar ser parte de las estadísticas de la pandemia. Bueno, afortunadamente estamos en esa lista. En la siguiente nota que tenemos, bueno, Estados Unidos comienza a probar vacunas en humanos. Estados Unidos ha iniciado las pruebas en seres humanos para vacuna que protege del COVID-19. Según lo informaron los institutos nacionales de salud, en un comunicado con una cuidadosa inyección en el brazo de una voluntaria saludable, los científicos del Instituto de Investigación Permanente Kaiser de Washington en Seattle comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna para la enfermedad. Los expertos administraron este lunes la vacuna denominada RNA-1273 al primero de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos entre 18 y 55 años de edad que formarán parte en este experimento a lo largo de seis semanas. En este estudio se estarán evaluando las diferentes dosis de la vacuna experimental para la seguridad y su capacidad de inducir una respuesta inmune en los voluntarios. Bueno, esperemos que pronto tengamos buenas noticias y podamos accesar a esa vacuna también. Bien, eso ha sido todo por hoy en nuestra sección Alerta COVID-19, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente el nuevo brote de coronavirus, que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Evite el contacto sin protección con animales de granja o salvajes y asegúrese de consumir alimentos bien cocinados, especialmente todo tipo de carnes y huevos. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de hipertensión arterial crónica, del daño en el riñón, de los medicamentos. Por cierto, ya está disponible en nuestras redes sociales el texto que, muy amablemente, el doctor Carlos Enríquez nos ha dado para que pudiéramos ponerlo y usted lo pueda leer, en el cual consta que no hay indicación de suspender los medicamentos de los que ya hablamos, en Alapril, Captopril, Losartan y todos los demás. Así que, por favor, no hagan caso a otra información que sea falsa. Bueno, ya hablamos entonces que el tratamiento va a cambiar, cuáles son los valores, que no hay un consenso, pero, a ver, hagamos la recapitulación para la gente que está en casita. El hipertensión arterial crónico, en cuánto tiene que andar y cuáles son las recomendaciones finales. Bueno, puedo hablar sobre lo que es el adulto. El adulto mayor, quizás el doctor, pero, en general, los parámetros de presión arterial tienen que andar en 120, que es la sistólica, o sea, la de arriba, como le dice a la gente, y en 80, que es la diastólica, 120-70, 120-80. Cada vez más, los parámetros de hipertensión van siendo más exigentes. Ahora, con 130-90, pues, antes nos decían que era una prehipertensión, le decían, o ya se sabe que ya es un paciente que es hipertenso, y entonces, ¿qué debe de empezar? Tratamiento. ¿Qué pasa con muchos pacientes con el famoso síndrome de la gavacha blanca? Que, de pronto, encontramos presiones que tienen 150, pero está 80. Por eso es que, cuando un paciente llega al consultorio, entonces, la primera vez que uno le toma la presión, y no tiene antecedentes de hipertensión, o sea, que nunca ha tomado medicamentos, pues, en una primera vez no se le puede empezar a dar tratamiento, no se le puede diagnosticar como hipertenso. Entonces, o bien se puede estar chequeando días después de eso, o se le puede mandar un mapa, que es un estudio de presión arterial de 24 horas. Pero debemos estar seguros de que no es hipertenso con el chequeo, y tenemos que estar seguros también, porque una vez que empecemos el tratamiento de pastillitas para la presión, ya no podemos regresar. Porque mucha gente llega a la clínica, fíjense que como ya estaba bien de la presión, ya no me las tomé. Y es porque estaba bien, porque estaba tomando los medicamentos. Entonces, media vez uno empieza a tomar medicamentos para la presión, ya siempre va a ser hipertenso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es controlarle la presión, pero hipertenso va a ser siempre hasta que... O lo que podemos hacer, no darle tratamiento farmacológico, pero sí darle tratamiento no farmacológico. Bajar de peso, bajo sal, ejercicio, o sea, para normalizar esa leve... Mantenimiento natural. Mantenimiento natural, y si en el control persiste hipertenso, darle medicación. Le iniciamos la farmacología. Bueno, pero mucho ojo con eso, porque definitivamente nos puede salir cara la factura por andar probando. Tu mensaje de final, Carlitos. Bueno, y voy a aprovechar, la verdad, los pacientes con problemas renales son polimedicados, casi la mayoría tiene antihipertensivos, ya hablamos de ese tema. Creo que estamos claros que no se debe suspender, tampoco los inmunosupresores. No hay ninguna indicación de suspender ningún tipo de medicamento. Sigamos lo básico que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuidar nuestro aseo personal. Ese es el consejo que les damos, porque sé que están entrando en pánico. Tranquilos, hagan, consulten a su médico qué tienen que hacer. Excelente. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Gracias a ustedes también. Recuerden, no entren en pánico. Hay que tener fe en que sigamos siendo de ese grupo de pacientes lo más que se pueda, en lo que no entren, no tengamos casos confirmados, pero además de la fe, pongamos de nuestra parte. Lladémonos las manos y quedémonos en casa. Que tengan una linda tarde, que Dios los bendiga. Para evitar tener una presión arterial alta, es importante que practiques estos importantes consejos. En primer lugar, debes consumir una dieta saludable. Empieza limitando la cantidad de sal que comes y aumenta la cantidad de potasio. También es importante comer alimentos que sean bajos en grasa, así como frutas, verduras y granos enteros. Es importante que practiques actividad física regularmente. Esto te puede ayudar a mantener un peso saludable y a bajar la presión arterial. Debes tratar de hacer por lo menos dos horas y media de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, o de alta intensidad durante una hora y 15 minutos por semana. Es esencial que tengas un peso saludable, ya que tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Mantener un peso saludable puede ayudarte a controlar la presión arterial alta y reducir tu riesgo de otros problemas de salud. En la ciudad de Wuhan, China, anunciaron el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus responsable de una patología muy similar al resfriado común, que causa fiebre, tos y dificultad para respirar. A partir de esa fecha, la enfermedad avanza alrededor del mundo, hasta llegar a América Latina. El coronavirus es una pandemia que fue nombrada COVID-19. Salud TV estará actualizando datos de primera mano en Canal 21. Y cada día conocerás las noticias más relevantes sobre la enfermedad. Te llevaremos información de última hora de países que reportan contagios. Y compartiremos la opinión de salvadoreños en el exterior, que envían sus informes desde diferentes lugares del mundo. Soy salvadoreño, residente acá en Milán, Italia. Soy salvadoreña, que reside en España. Soy Juan Ramírez, vivo en Bélgica, Bruselas. Este video es para Canal 21, un excelente canal. Alerta COVID-19. Tome las precauciones en casa y sintonice la señal de Canal 21, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía. Tome el control.